¿Es la Relentora? ¿Quieres pasar? Bienvenida a Cadena Chirriante. Abrid, chicos. Órdenes de Yoruf. A mí me vale. ¡Ah! ¡Por la Forja! ¿Petra? ¡Aloy! ¿Pero qué haces tú aquí? Ya era hora de que hubiera algo digno de admirar. Yo también me alegro de verte. Y en el momento más oportuno. Ven. Ah... La puñetera cervecería es lo único que vale la pena. Eso he oído. Las máquinas, el paro laboral... Esos son los problemas más recientes. En Cadena Chirriante siempre tenemos de sobra. Ya. Y nos sobran algunos idiotas. No es nuestra tierra, ni nuestro problema. Los colmilludos son problema de todos. ¿Ulbun? ¿Lo conoces? Sí. Pero esa historia... Tenemos que regarla con cerveza. Petra, Petra. Solo estoy de paso. Voy al oeste. Ah. Necesito que se celebre una embajada en Luzbaldía. Luego... Continuaré. Claro. En busca... De engranajes más grandes. Bueno, Pelifuego. Me alegro de verte. Si tienes que irte... Petra... Pero... Encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga... En la cervecería. Te espero. El tal Ulbun parece problemático. Quizá Petra necesite apoyo. Pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco. Has venido por esa cerveza, ¿eh? Ven, siéntate. Servirle una jarra. No esperaba que vinieras. ¿Desde cuándo hago lo que se espera? Esa es la chispa. Fuego y chispas. Fuego y chispas. Es como un soplo del fuelle. No arreglará la forja, pero al menos olvidaré mis problemas durante un rato. ¿Problemas? ¿Por dónde empiezo? Tenemos víctimas de los colmilludos que enterrar. Un grave paro laboral. Ulbun apretando las tuercas con su decreto de concesión. ¡Eh! Nada de armas en la mesa. No me hagas caso. Arreglémoslo con una cerveza fría y unos cuantos cráneos rotos. Esos colmilludos de la intimidación. Eres un cerdo. Malditos sean esos colmilludos. Aparecieron un día arrasando el valle como una furiosa y amarada salida de una forja. Perdimos gente buena. Pero he oído que la vanguardia está intentando eliminarlos. ¿Pasaron por aquí? Tan solo para aprovisionarse. Ulbun no estaba muy contento. Si los colmilludos desaparecen, no podrá sacarle partido al asunto. ¿Cómo pueden los colmilludos ayudar a Ulbun? Pues por... es por el decreto. Nadie sabe de dónde salieron los colmilludos. Así que Ulbun les ha echado la culpa a los Karja. Quiere reavivar viejos sodios para provocar una huelga hasta que se firme la concesión. Esto no es más que su último intento. No ha parado de provocar a los trabajadores desde que pisó la ciudad. En cuanto a eso, creo que los colmilludos salieron de la mina de Ulbun. Esa es una chispa capaz de provocar un incendio. ¿Puedes probarlo? Estoy en ello. Por la forja. Avísame si concretas algo. Creía que habrías vuelto a banda libre. Bueno, después de la gran batalla de Meridian volví. Pero las cosas iban bien y no me necesitaban. Oí que reconstruí a Luzvaldía y pensé que podría ayudarlos. Desde entonces mal vivo. Siempre puedes marcharte. ¿Y volverme al este? Nah, no dejaré una forja candente. Además, alguien tiene que ser la quejica entre los trabajadores. Sobre Ulbun. Por aquí, todo gira en torno a Ulbun. ¿Cómo terminó al mando? Llegó pronto, como una ardilla detrás de una nuez gorda. Sabía que reconstruir Luzvaldía requeriría piedra y madera. Así que repartió dinero por todo Muelle Espiral y consiguió que los inversores reclamaran cualquier cosa de valor en la intimidación. En casa, todos los banqueros saben que son tierras carya y el rey Sol puede revocar las concesiones cuando quiera. Por eso está tan desesperado, porque el magistrado firme un decreto. ¿Ese decreto de concesión qué es exactamente? ¿En qué ayudaría a Ulbun? Una estafa, eso es lo que es. Un papel que pondría las concesiones de la intimidación bajo las leyes Oseram, aunque estén en tierras carya. Eso significaría que los carya no podrán revocar las concesiones de mineral, piedra y madera. No habría riesgo y los inversores de la conquista no se lo pensarían tanto al invertir sus estirlas para expandir sus negocios. Y como Ulbun se juega mucho con esas concesiones, sería más rico que un chatarrero en un amasijo de hierros. Además, Cadena Chirriante sería territorio administrativo de los Oseram y compraría votos para Seredin. Es un viejo zorro, eso se lo reconozco. Está convencido de que si sigue presionando el magistrado acabará por firmar. Bueno, pues tengo que irme. Gracias por la bebida. Un placer verte. Vale, pelifuego. ¿Qué es lo que quieres, Ulbun? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. Redentora, ¿qué visita tan oportuna? ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que eres la Redentora. Azote de Derva, la asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono. A tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada ahí. ¿La embajada? Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas, que precisen mis redentoras atenciones. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien, me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. Pero qué noble. ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Karya no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto. Somos trabajadores, no soldados. Hasta que los Karya arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos, los Oseram no se jugarán la vida. Trato justo. ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto. Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras que se matan a trabajar para que los Karya cosechen los beneficios. Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad. Que la tierra beneficie a la gente que la trabaja. Ya. ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional, según mi contribución a la comunidad, por supuesto. Si Cadena Chirriante está en tierras Karya, ¿no debe mandar un Karya? ¿Quién te eligió? El buen juicio de mis fieles Oseram, por supuesto. ¿Crees que un Karya puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado no puede venir de Luzbaldía sin perder unos tornillos. O sea que no tienes ninguna autoridad. Te siguen solo porque tú lo dices. A voces. Quien tiene seguidores tiene autoridad. Llevo en Cadena Chirriante desde el principio. Yo soy prácticamente su fundador. La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito. Dices que fundaste Cadena Chirriante. Perdona, pero lo dudo. Prácticamente he dicho. Soy el único que vio su potencial cuando no era más que un puñado de tiendas a la sombra de Luzbaldía. Invertí en la mina, convencí a unos amigos para que pusieran dinero y aquí estamos. Podría decirse que Cadena Chirriante es lo que es gracias a mí. ¿No estás de brazos cruzados aprovechándote de los demás? En absoluto. Claro que busco un poco de rentabilidad en mis inversiones. Pero mi prioridad desde el mismísimo principio es cuidar del bienestar de los... honrados trabajadores, Oseram. ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad. Pero mientras haya peligro, no dejaré que los Oseram se jueguen la vida. Me ocuparé de los colmilludos. Y cuando termine, este valle se pondrá en marcha. Si no hay más remedio, hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente. Prepárate para tocar el silbato. Redentora, gracias por tu tiempo. Y perdona si has tenido que soportar la pomposidad de Ulbun. He pasado por cosas peores. Parece que está intentando ponerte en la cuerda floja. Eso de que los Karya introdujeron a los colmilludos en la intimidación es... Es completamente absurdo. Pero cuantas más veces lo repite, más apoyos consigue para su maldito decreto de concesión. ¿Cómo llegaron los colmilludos a la intimidación? Nadie lo sabe, seguro. La primera vez que los vieron fue al... oeste de la cantera. Pero a menos que tengan alas y yo no lo sepa, no sé cómo pudieron atravesar las montañas. ¿No hay otra entrada? La única que conozco es Luz Valdía. Mira, si consigues llegar al fondo de esto, puedo ofrecerte una recompensa considerable. Ayúdame a callar a Ulbun. ¿Qué es ese decreto que quiere conseguir Ulbun? Él quiere que el Solminio designe ciertas partes de la intimidación como territorio Soseram. Naturalmente, solo las que tienen algún valor. Déjame adivinar. ¿Por qué así obtendrá beneficios? Exacto. Si se aplica la ley Soseram, conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios. ¿No puede conseguir las inversiones sin la concesión? No. No mientras el Solminio pueda revocar su acceso. Por eso, la concesión es tan importante para él. Y por eso culpar a los Karya de lo de los colmilludos por absurdo que sea, juega a su favor. ¿Por qué culpa Ulbun a los Karya de lo de los colmilludos para conseguir su concesión? Fíjate. Puede que esto sea el Solminio, pero... cadena chirriante es todo engranajes. Óxido. Y mala cerveza. Al asegurar que los Karya soltaron a los colmilludos para intimidar a los trabajadores Soseram y someterlos... En fin, digamos que aquí nadie ha olvidado las atrocidades del rey Sol Loco. Y como los colmilludos impiden trabajar en el valle, Ulbun tiene mucho tiempo para hurgar en heridas que apenas han cicatrizado. Y si los Soseram se niegan a trabajar a menos que el decreto se firme, tendrás que ceder. Correcto. La reconstrucción de Luzbaldía debe continuar. ¿Cómo... ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo pedí el puesto, aunque cueste creerlo. ¿Poder supervisar todo el valle en nombre del rey Sol? Era un honor. Es un honor, por supuesto. Pero tu trabajo sería más sencillo sin alguien como Ulbun pavoneándose constantemente. Ulbun no se irá a ninguna parte. Lleva aquí más tiempo que yo. Hasta se autodenomina fundador de Cadena Chirriante. Encontraré la forma de convivir con él. No queda otra. ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí. Según un... trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la ladera. Vino corriendo sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karya de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luzbaldía. ¿Y a dónde se supone que vas? Toda la zona está plagada. Si te cargas a esos acaparadores, te lo compensaré. Siempre hay algo. ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer. ¡Atráelos a los cables, trampa! ¡Atráelos a los cables, trampa! ¡Atráelos a los cables, trampa! ¡Lo que yo pensaba! ¿Por qué lo has hecho así? ¿Para qué crees que es el cable trampa? ¡Para qué crees que es el cable trampa! ¡Vaya día que llevamos! Gracias a la forja que apareciste Las trampas ayudan, pero cazar máquinas es cosa de jóvenes Ven aquí, te lo voy a agradecer bien Eres una cazadora curtida El valle es un hervidero de ellos La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos Ya veo ¡Espera, pelirroja! Si pretendes cruzar la intimidación, lleva una aturdidora Pero no una cualquiera De las mías Y sin coste Su factura es de mucha calidad Sí La he ajustado desde que dejé Cadena Chirriante Te permite trastear más Y hace que haya menos... En fin... Accidentes ¿Te pasó algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien No me lo digas Ulbun Cuando tenía mi puesto allí Se interesó por mi mercancía Me atosigó con el descuento de Ulbun Le dije que no Cosa que no le gustó nada No tengo pruebas, pero... Creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller Después de eso debía poner tierra de por medio El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Cad? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos Como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada Como dice Karn Aparecieron sin más y se desbocaron Por suerte la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo Debería continuar Gracias por la aturdidora Mientras revientas a los colmilludos Yo iré a los terrenos de caza ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo Puede A ver si antes soluciono esto Huellas Serán de Eros y la vanguardia Hay colmilludos por todas partes No, 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 no Parece que alguien lo está dando todo. Para esto, para esto sí que me han forjado, sin peleos que valvadeo, sin sosas y patrullas de media tarde, solo matillazos y pelea. ¿Halloy? ¡Eren! ¡Quedaos ahí! Yo me ocupo. Esos colmillanos tienen depósitos de ácido en el lombro. Habrá una reacción en cadena si ataco con flechas ácidas. Convierte lo que ha pasado. Convierte lo que ha pasado. Convierte lo que ha pasado. ¡Puja! 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 ¡De camino! ¡Qué bien me pillas, para no variar! Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. Es muy grave. ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien. Vale, sí, sí que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja, lo que hicimos, no acabó con la amenaza. Solo la ralentizó. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza, eso no me alegra tanto. Pero... Sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos. Erend, la embajada, debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido, lo que tengo que hacer... Es mejor que lo haga sola. Sola. Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre, ya voy. Esto no hace más que enjarar. Mira, me voy a Luzvaldía, que me remienten. Si quieres que se celebre la embajada, necesitamos a un sacerdote del sol. Boadis el Estudioso. Ah, lo conozco. Limpiaré el valle de Colmilludos y enviaré a Boadis a Luzvaldía. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... Olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la Guja, ¿cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Erend, oye. Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la Tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o... matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Erend! Por la Forja. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luzvaldía. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti. Eso no se me hace nada bien. Tendrás que apañarte por tu cuenta. Nosotros seríamos un lastre. ¡Vamos! 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 No, nos vemos. ¡Vamos! 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 Otra máquina menos. Otra que cae. Aquí viene. ¡Ha caído! Una máquina menos. Otra que cae. No sé qué pinta aquí una Nora, pero estamos en deuda contigo. Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos, esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. ¿Queréis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandatos. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbun extraemos piedra para apoyar Luzbaldía. Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó. Nunca se habían visto esas cosas en intimidación. Por el fuego de la forja, ¿de dónde habrán salido? No estoy segura. Al menos aún. Tengo que irme. Cuídate. Gracias a ti, puede que hoy sí sea posible. ¿Qué nuevas nos traes? Seguí el rastro de los colmilludos junto a la cantera. Parece que salieron en estampida de una mina que hay detrás del valle. ¿La mina? ¿Cómo es posible que unos colmilludos emergieran de allí? No lo sé. Pero los hombres de Ulbun estaban usando explosivos en los túneles de dentro. Pero qué barbaridad. Le dije que no merecía la pena arriesgarse. Esos túneles se extienden durante kilómetros, incluso más allá de la intimidación. No me digas que... ¿Ulbun abrió un pasadizo al otro lado a base de explosiones? Quizás. Sí, es posible. De ser así, necesitamos confirmarlo. Es una... una investigación tan exhaustiva, conducida por la Redentora. Vale, yo estaré atenta. Debo irme. Pues claro. Veo que sigues aquí. Me ocupé de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. Eh, no tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día... o dos... No, lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. Sabía que lo lograrías. Amigos, reuníos. La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. Ha vencido a los colmilludos. Tú. ¿Qué? Que suene el silbato. Cadena Chirriante vuelve al trabajo. Bien. Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros. Bien. Eso ya me gusta más. Sí. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú no tenías que ir a una embajada? Sí. Supongo. El camino a Luzvaldía está despejado. No eres Eren de la vanguardia. Solo me moveré cuando el capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pero... Se suponía que tendría tres escoltas. Me voy a Luzvaldía. Como dijo Aloy, órdenes del capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy.